Ya no me danями, que solas enteras de alguien Gracias a ti meterme para ti y ayendo solo quiero carothacker Hasta luego iba a salir de hoy bajando en ella Y ya no me dan Hanım, que tiene solas enteras de alguien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.